Muy buenas amigos, miren, está amaneciendo ahora, son un poquito más de las 8 de la mañana. Miren qué espectáculo tenemos aquí. Ya por allá, tómalos por allá. Miren amigos, aquí se ve cómo está saliendo el sol. Sale aquí con esos colores impresionantes entre amarillo, naranja, un poco púrpura. Y luego se irá expandiéndose aquí hacia la derecha. Amigos, bienvenidos a la capital de Andorra. Andorra la vieja, Andorra la bella. Comentar que Andorra era un país muy pobre. Andorra empezó a prosperar después de la Segunda Guerra Mundial con la aparición del turismo, de eso del tema de la banca, de los paraísos fiscales, empezó a prosperar. Y hoy en día es una joya. Andorra tiene 75.000 habitantes. Conocido como el país de los Pirineos. Aquí la actividad más importante, lógicamente, es el turismo. Especialmente el esquí y el snowboard. Andorra cuenta con grandes pistas para hacer este deporte, como la de Gran Valida. Y luego también la industria del tabaco, la industria del alcohol, porque el tabaco y el alcohol son, digamos, muchísimo más baratos con respecto a los países que la rodean, que es Francia y España. Miren este detalle aquí de Andorra. Estamos en semáforo rojo y abajo te pone rojo también, ¿ves? Semáforo de peatones. Mira, aquí están, la gente está esperando para cambiar, ¿ves? Entonces, quedan 6 segundos. A ver si cambia a verde. Mira, si ya cambia a verde, ¿ves? Ya pueden pasar. Estamos ahora en la calle comercial de Andorra, o en la zona comercial. Yo voy a buscar la avenida Merichel. Mira, un Lizarrán aquí, qué chulo. Mira, aquí te ponen para que te tomes el selfie. Dice, take your selfie, para que te pongas el teléfono. Y de una vez sale la foto alineadita de aquí, típica de Andorra, ¿ves? Seguimos con la arquitectura. Este, por ejemplo, es la sede del banco Morabank Andorra, ¿ves? Lo pone aquí, Morabank. Vale. Bueno, también hay tiendas como en España, como pueden ver aquí. Está un Zara. Y aquí, un Extradivarius. Puede ser que, claro, todo tiene más estilo, porque miren nada más las luces de neón que tiene esto. Mira, esta placita es muy bonita, porque aquí pone el nombre de Andorra, todo dispersado. Vamos a ver si se los puedo mostrar. A ver si se puede ver aquí, Andorra, ¿ves? No sé si se logra ver al final, al fondo, o está el Jarro Café. Detrás de estas personas, que vienen caminando, está Jarro Café. Mira, ¿ves? Ahí se ve Jarro Café. Miren el estilo, unas luces de neón de esta tienda tan bonita. Aquí tienes variedad de todo, ¿ves? Mira, tienes un restaurante McDonald's y enfrente tienes una Rolex, nada más. Vamos a enfocar un poquito Rolex, ¿ves? Este es como una panadería que se llama La Escapada de Andorra. Miren qué bonita está adornado, ¿ves? Escapada. No, es un bar, esto no es una panadería, es un bar, miren. Avisos de neón, este está bastante grande. Esta es la crema de la avenida Merichel, el comercio aquí de Andorra. Otra de las cosas que es importante ver aquí en Andorra es el Parque Naturland, ¿vale? Que es donde está el Tobotronk, que es como una especie de montaña rusa, vas en un trineo y bueno, eso va por la montaña, por el bosque, es muy bonito. No lo estaré visitando porque tengo poco tiempo. Otro imprescindible para ver aquí en Andorra se llama Caldea. Caldea son unas aguas termales que ingresan más o menos a unos 80 grados, 90 grados y ellos las enfrían y las colocan aproximadamente a 30 grados. Caldea es un balneario y este balneario es utilizado por, bueno, por franceses, por españoles que vienen y bueno, por gente de todas partes del mundo para hacerlo después de pasar un día esquiando o haciendo snowboard en las pistas. Se meten en Caldea, en las aguas termales, calientito y eso les va muy bien. Los pueblos más importantes para visitar en Andorra son Canillo, Ordino, La Mazana y Paz de la Casa. Bien, lógicamente, si estás aquí en Andorra, aquí tienes el centro comercial Illa Carlemani y tienes todo simplemente para esquiar, ¿ves? Es el esquí, sus cascos, sus buenas zapatillas y sobre todo esto, lo más representativo de Andorra la Bella es la montaña, ¿no? que tenemos aquí enfrente y luego toda esta zona comercial. Miren, también están haciendo edificios de obras nuevas, construcciones nuevas, como este edificio aquí que estoy enfocando y también hay edificios relativamente altos como el que está al lado, ¿no? este. Fíjense que Andorra es un país enclavado en los Pirineos. Es todo dentro de estas montañas. Fíjense aquí las montañas detrás. Otra cosa que me llama la atención es la diversidad de las fachadas. Miren esta, por ejemplo. Esta de al lado, como de obra vista. Esta de la derecha, esta que estoy enfocando ahora de piedritas. Esta ahora, está al lado de las piedritas, como una fachada lisa, lisa, color oscuro. Esta un poco más, digamos, más colonial, ¿podría llamarla? Y si giro aquí a la izquierda, pues, esto es Caldea. Este es el edificio más grande, más alto de Andorra, Caldea, el balneario. Y bueno, esa torre, ahí lo que hay son despachos. A propósito de diciembre, fíjense cómo está adornada con muchos muñecos, ¿no? Este de aquí de la derecha, este de aquí de la izquierda. Y arriba el techo, muy bonito. Miren, si les hago el zoom, arriba hay un poquito de nieve. Arriba de las montañas. Aquí he llegado como a una plaza, no sé el nombre. Ah, aquí lo pone. Bueno, esta es la avenida Carlemani. Y me he encontrado con esta joya arquitectónica. Este edificio, qué chulo. Y miren en la plaza, como está adornado. Y por esto es muy conocida Andorra, ¿ves? Por el whisky o el alcohol. Y el tabaco, que aquí te venden, por ejemplo, ¿eh? Tabaco con Red Level. Tiqueta roja. Esto es como vodka con Lucky Strike. El whisky gran con Lucky Strike. El camel. Y aquí tienes otro alcohol con el Palmall. Miren las placas de los coches, ¿ves? Principado de Andorra. Bueno, amigos, ahora estoy ya llegando al Parc Central, que está junto al río. Miren todo esto. ¿Vale? Esto nada, esto camina cinco minutos desde la zona comercial de Andorra. Desde lo que es el eje comercial Avenida Capdemani y Avenida Merichel. Y en cinco minutos ya lo tienes. Parc Central. Miren qué belleza. Está rodeado de estas montañas. Y el parque aquí a la izquierda. La primera vez que yo vine a Andorra, está en la segunda, me quedé en este hotel. Y lo teníamos detrás, el parque. Aquí a la izquierda hay un gran parking, un gran estacionamiento, que fue donde yo parqué. Un parking de pago, pero bueno, está en el corazón de Andorra. Miren el entorno que tiene esto. Mucha tranquilidad. Esto es Andorra, amigos. Andorra la vela, sobre todo. Una ciudad pequeña, con gran eje comercial, emplazada en estas montañas, en la montaña de los Pirineos. Miren este lugar. Este dice que es el centro de arte de Andorra. Miren todas las instalaciones que tiene esto. Muchas instalaciones, más que todo para los niños. Vamos a lo que dicen aquí, como se dice aquí, a repostar. Y ya está, 1.4. Ok, en España estamos 1.7, 1.8. Ve la diferencia. Ahora vamos a ir a uno de los miradores más espectaculares que tiene Andorra. Miren esto, el camino por donde voy. El mirador del Rock del Kerr. Acceso al mirador Rock del Kerr. Camino para llegar al mirador del Kerr. Vamos a ver si puedo captar un poquito. Para que vean esta parte. Bueno, estamos llegando ya al mirador del Kerr. Todo esto, eh. La plataforma suspendida. Vamos a ver qué tiene el suelo de cristal. Miren el suelo, que esto es lo que te da, es la sensación como que está suspendido en el aire. Esta estatua es la estatua de El Pensador, de Miguel Ángel, ¿ves? Está como que sentado, contemplando todo el valle. Miren eso. Esta población yo creo que es un canillo, una parte de canillo. Aquí estoy en Gran Valera. Una estación de esquí enorme aquí en Andorra en paz de la casa. Vamos a ver si podemos, como se ven estos colores aquí, a mi derecha, izquierda. No sé cómo lo ven ustedes en la cámara. Está casi que poniéndose el sol ya. Vale, musiquita. Bastante agradable porque hay un ambiente, hay un café. Ahora se los muestro. Y mira, este es el panorama. Pura nieve y pura belleza. Mira, voy a intentar filmar. Esta es la pista de Gran Valera. Miren el tamaño de esto. Gran Valera aquí en paz de la casa. No sé si se ve. Todo eso va bajando, ¿eh? A ver si le hago zoom. Mira, es en hormiguitas. Bueno, amigos, y desde aquí me despido, desde el Parc Central, aquí junto al río y las montañas detrás. Espero que este video les haya gustado. No.